Música Bueno, buenas noches. En este encuentro, dado a uno de los actos de adición a la República Nacional de Corpo de Chisos, va a ser el descubrimiento de placas, y bueno, la Comisión de Cultura del Centro Centenario fue la que encaró este proyecto y gracias a Dios pudimos llevarlo a cabo. Así que lo vamos a pedir a José, que era el presidente de la Comisión de Cultura, para que dé las explicaciones y vaya nombrando las distintas placas que vamos a estar con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos. Funcionaban distintas industrias, comercios y asociaciones culturales, porque si no, no hay referencias. Y esto, con una pequeña plaquita, van a poder ver dónde estaba cada lugar. Y acto seguido, también dentro de la Comisión de Cultura, nos pareció oportuno, si bien ya está el Salón Celeste, hacer un transparente con todos los presidentes comunales que han pasado por nuestra comunidad. porque hay mucha gente que al Salón Celeste a lo mejor no va. Y acá en este Coro Central, todos los días es unir y venir de personas y van a poder observar este transparente. Así que también le invito al señor presidente y a la señora secretaria para descubrir la placa. Gracias. 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 Gracias.